En su mayoría han sido ese rubro, lo que son enjambres de abejas, lo que son los zacatales y pastizales. Ahorita se calmó un poquito por las condiciones climatológicas. ¿Cómo atacan a estos enjambres de abejas ustedes? Mira, normalmente lo hacemos ya en las tardes, que es cuando el animalito ya está más tranquilo, ya que se regresa a su enjambre y se atacan con jabón, que es con lo que las exterminamos a las abejas. ¿Hasta el momento cuántos enjambres han atendido? Pues mira, se atienden un promedio de 10 enjambres al día. ¿En qué sectores de la ciudad? En toda la ciudad y Mancha Urbana y lo que es la zona rural también. ¿Las recomendaciones? Las recomendaciones es que llamen al número de emergencia, al 911 inmediatamente, y no las intenten exterminar por ustedes mismos o contratar algún plaguicida, ya que lo que haces es que más las salvo a otra. Tenemos que atacarlas de la manera correcta para que no ataquen a las personas. Gracias. 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 Gracias.